Personal del Fideicomiso Bahía de Ciguatanejo desmanteló la casa de la señora Gladys Arizméndiz Ramos bajo el argumento de que no había un contrato con la paraestatal para habitar el predio ubicado en la colonia Convergencia. La afectada se manifestó en las oficinas de la dependencia para pedir que no le quiten su terreno. El desalojo se realizó la mañana de este miércoles, para el cual se necesitó la presencia de elementos de la policía municipal. De acuerdo a las declaraciones de testigos, antes de ser desmantelada la vivienda, la señora Gladys, su hija recién nacida y su madre se encontraban al interior de la casa. Ahí le explicaron el motivo de la visita. Posteriormente fueron sacando cada uno de los muebles y comenzaron a derribar su hogar construido a base de madera y lámina de cartón. Al acudir al lugar de los hechos, se observó a Gladys envuelta en lágrimas solicitando una prórroga al personal de Fibasi, quienes le decían que ella sabía que eso iba a suceder al no tener un contrato. Incluso le decían que lo único que podían hacer era hacer una reubicación a la colonia ejidal o a otra área, porque ese predio sería ofertado a otro ciudadano con posibilidades de compra. ¿Qué requisito se le va a apoyar? ¿Ya usted ha sido? ¿Sí? Se le va a apoyar. En entrevista, Gladys Arisméndiz explicó que lleva viviendo en ese terreno desde hace 10 años y dijo no entender por qué Fibasi decía que ella no habitaba ese lugar, cuando aseguró que todos los vecinos están de testigo. Asimismo, reconoció que en dos ocasiones le notificaron que tenía que hacer la contratación del predio para evitar el desalojo, pero señaló que su situación económica no le permitía hacer tantas cosas, sobre todo porque estaba embarazada y encima de eso, tenía que mantener a dos hijos, más ella sola. Aleguen, aleguen que yo no vivía aquí. Sí. Me salí hace como cinco meses porque estaba embarazada. Mi mamá se me enfermó, me dio parálisis facial. Me tuve que salir de aquí a cuidarla a ella. ¿Qué dicen? Que porque supuestamente ya tienen otro comprador. Todo porque desgraciadamente yo voy al día, voy trabajando para ir manteniendo a mis hijos. ¿Y qué chiste tiene? De ir a hacer un contrato si yo no voy a poderlo solventar. Así que dije, ya que me recupera de mi bebé, ahora sí me meto a trabajar y de lleno me dedico a trabajar y a pagar mi terreno. ¿Qué caso tiene de ir a hacer un trato si no traes dinero? Sin embargo, más tarde, Gladys Arisméndiz se manifestó afuera de la dirección general del Fibasi con una pancarta que decía, señor gobernador, no permita que se haga injusticia en la colonia Convergencia. En entrevista, la mujer hizo un llamado a las autoridades estatales para que no le quiten su casa, que con tanto trabajo construyó y que en cuestión de minutos fue desmantelada, dejando todas sus pertenencias en la calle. Les pido de la manera más atenta que por favor me ayuden, no sé qué hacer en estos momentos. Dicen que ya no hay otra cosa que hacer, que ellos lo que pueden hacer es reubicarme, pero yo no quiero, porque ahí está mi casa. Casa que me costó mucho trabajo levantarla. Años de esfuerzo. ¿Y ahorita en cuestión de minutos la tiraron? En cuestión de minutos ya no tengo nada. Incluso tomé videos de todo, pero dijeron que no había otra cosa que hacer. Luego de la protesta, la mujer fue atendida por el personal del patrimonio de Fibasi, donde le explicaron de manera detallada su situación. Sin embargo, ante el problema, intervino el presidente de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec, quien consiguió la reubicación de la señora a la colonia 22 de noviembre. Asimismo, hizo el compromiso de que la deuda se iba a condonar y se le iban a entregar las escrituras sin ningún problema para que Gladys tuviera un patrimonio que ofrecer a su familia. Eliud Fatiño, Meganoticias.